Que hola mis queridos confis como estan Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a las nuevas Filtraciones o bueno no mas que nada No son filtraciones sino ya Oficialmente esta Dicho lo que es el nuevo mapa Señores el nuevo mapa que va a salir Para el evento de Halloween Y tambien lo que va a ser el nuevo Campo de entrenamiento Y pues bueno obviamente nada mas son estas dos cositas Aparte de que pues bueno tambien mostraron Unas pequeñas animaciones De como se llama Han publicado Lo que es las nuevas animaciones De 3 de las leyendas que en este caso es la de Crypto, lo que es la de Caustic y lo que es la de Gibraltar Y pues bueno recordemos el dia de ayer Señores y hubo precisamente El dia de ayer mis queridos confis hubo una Una transmision por parte De la gente de Apex Legends o bueno en este caso De Respawn vale En el cual pues bueno nos estaban mostrando Precisamente todo lo que iba a venir en la nueva En el nuevo evento Y algunas otras cosillas que va a Que va a haber en esta nueva temporada Realmente no son muchas cosas Ademas de que hablaron bastantes cosas Tambien pero bueno una de las cosas Que mas me llamo la atencion Es de que este De que según esto en el nuevo En el nuevo modo de juego van a meter Otra vez el nuevo modo solo Aparentemente eso fue lo que dijeron Que iban a meter lo que es el nuevo modo solo En este nuevo evento Quien sabe si lo vayan a dejar Ya de manera permanente U otra vez nada mas vaya a ser Asi como que Como se llama De manera limitada Vaya no por tiempo limitado Asi de que bueno Mis queridos confis Perdón que ya no se ni lo que digo Vamos a hablar Bueno vamos a ver Precisamente lo que son Primero lo que es el campo de batalla Vale Vamos a ver lo que es el campo de batalla Y pues bueno Realmente en el campo de batalla Es lo que vamos a ver aqui Vale Aqui en el campo de batalla Estamos viendo que precisamente Pues bueno No se si vayan a escuchar ustedes el audio Pero bueno En este campo de batalla Vamos a poder Primeramente chicos Lo que nos estan diciendo Es de que Vamos a poder elegir Cualquier leyenda Vale Vamos a poder elegir Cualquier leyenda Para poder probar Precisamente lo que es la leyenda Ya no va a ver De que entras al modo de entrenamiento Y solamente puedes jugar con la offline Osea eso ya no va a ver Eso ya no va a pasar Puedes seleccionar cualquier leyenda Vale Puedes seleccionar cualquiera de las leyendas Para poder utilizar lo que es el modo El campo de entrenamiento Y pues bueno Obviamente probar a todas No se probar las armas Las habilidades Probar las pasivas Las definitivas Etc Etc Entonces eso siento que por ese lado Esta super genial Vale Alli estamos viendo que precisamente Han elegido a lo que es el padfinder Para poder entrar al modo de entrenamiento El cual Pues bueno Obviamente de ahi en fuera Sigue siendo lo que es el mismo modo de entrenamiento Pero esto es realmente lo que llama la atencion Como pueden ver Mis queridos confis No se si se Creo que si se Creo que si se graba el mouse Como pueden ver Pues bueno Ya esta Todas estas de aqui Toda esta de aqui Son donde estan las armas Que tu puedes elegir Pero Si ustedes recuerdan En el modo de entrenamiento No existia nada de esto De acuerdo No existia nada de esto No le podias poner miras No le podias poner accesorios No le podias poner nada A las armas Ahora Ya puedes agarrar Lo que son Tanto las pilas pequeñas Las pilas grandes Los botiquini Los kit medics Tambien puedes utilizar Ya lo que son Como se llama Las estas cosas Que hacen que Que cargues mas rapido La habilidad definitiva Los kit fenix Puedes equiparte Mochilas moradas Mochilas doradas Los chalecos azules Morados Y dorados Poner miras Etc Etc Basicamente Ya puedes ocupar Todo lo que esta Dentro del juego Ya puedes ocupar Todo lo que esta Dentro del juego Para poderlo probar En este caso Los cargadores Todo Vas a poder ocupar Básicamente todo Esto es nuevo Tambien chicos Lo que acaban de ver Que es precisamente Estos monitos Que pues bueno Esos monitos Que pues bueno Realmente Este Como se llama Esos monitos Que no estaban Y que ahora ya Los acaban de poner Algo que me llamo Demasiado la atencion Chicos Es el daño El daño Que te hace Lo que es el arma No se Si ya la hayan Nerfeado No se si ya hayan Nerfeado Lo que es el arma Sinceramente No lo se Porque pues bueno Obviamente Creo que no hablan De eso Sinceramente No hablan De eso Chicos Vale Habemos que Precisamente Agarran Lo que es El arma De carga El rifle De carga Agarran Lo que es El rifle De carga Y se dirigen A lo que es Esta zona Vale Vean el daño Vean Ahí esta Y vean el daño Que le va a hacer Básicamente Te hace 90 de daño Al escudo Te deja 10 10 de 10 de vida De escudo Y mas aparte La vida Que tienes Normalmente Vean esto 90 90 Maldito De daño Te hace Esa estúpida Arma Vale Te hace 90 de daño Lo que es la estúpida Arma Lo cual A mi No me agrada En lo absoluto Vale No me agrada En lo absoluto Pero pues bueno En fin Esperemos que realmente Esta nueva temporada Ya la nerfé Eso es lo que les comentaba Vale Esto es prácticamente Lo que les comentaba Ya puedes equiparte Todo Vale Puedes equiparte Tanto el chaleco El casco Lo que es el escudo El escudo Este Se me fue el nombre Pero para cuando te derriban Pues obviamente El escudo El escudo De reactivo No se Se me fue el nombre La mochila dorada También ya la puedes equipar O sea básicamente Te puedes equipar Todo Vale Básicamente te puedes equipar Absolutamente todo Lo cual esta super genial A mi me encantó Este nuevo modo De entrenamiento Donde ya te dan Pues realmente ya te dan Todo lo que necesitas Para poder Poner las armas Probar las armas Probar todo lo que es Este Las culatas Los accesorios De hecho me gustaría Poder entrar al modo De entrenamiento Para poder probar Más Un poquito más Acerca de lo que es El accesorio este Para la Para la G7 Que de hecho No se si lo habrán puesto No lo vi ahí Sinceramente no vi ahí Que hayan puesto Lo que es el nuevo cargador Pero bueno En fin La cuestión es de que En este nuevo modo De entrenamiento Ya vamos a poder elegir A cualquiera de las leyendas Lo cual pues me agrada Bastantísimo Vale Lo cual me agrada Bastantísimo Y aparentemente Bueno vamos a Nos van a poner una opción Para poder estar cambiando Eh Como se llama Para poder estar cambiando Eh De leyenda Dentro del modo de entrenamiento Lo cual Lo cual acabamos de ver ahorita Que cambia Se mete a una opción No se No pasan la opción No pasan absolutamente nada Pero ya pueden Ya puedes agarrar Y cambiar de leyenda En el momento que tu quieras Dentro del mismo Modo de entrenamiento Así de que Pues bueno La verdad Eso está super genial Me gustó bastante Y pues bueno Ya sería cuestión De probarlo En cuanto salga chicos Otra de las cosas Que también nos mostraron Nada más fue Algunas de las animaciones De las leyendas Que van a sacar ahora En el nuevo evento De Halloween Y ya les había comentado Que nada más van a ser Algunas animaciones Las que nos van a mostrar De Crypto De Caustic Y este Y de Gibraltar Son las únicas animaciones Que nos han mostrado Las demás Bueno supongo que las han reservado Vale Aquí las vamos a ver Entonces bueno Ahí está precisamente Estamos viendo La La animación Que va a salir para Crypto El cual La skin está chulísima Sinceramente La skin está super buenísima Aparte de que Pues bueno Ya han Habido otros videos De otra gente De De YouTube Que han subido Lo que es la bandera Vaya Han subido lo que es la bandera Donde Crypto Se levanta como si fuera De una tumba Agarra y se levanta Obviamente ya con la skin Se ve super genial Ya me imagino yo Cuando salga Esa bandera Y ya los que tengan Esta skin Obviamente combinados Pues bueno Ya quiero yo creer O bueno Quiero yo imaginarme Lo genial Que se va a ver Esa animación De bandera Esa es la de Crypto Esa es la de Gibraltar Señores Que la de Gibraltar La verdad es de que O sea No me gustó Esa si me encantó La del Caustic Esa si me gustó Muchísimo La verdad Me gustó muchísimo Esta del Caustic Señores Me gusta más que nada Por lo del payaso Y todo este pedo Sinceramente Me gusta bastante La skin Del caustic Está muy chida Está muy chida La neta Así como que Se ve muy chida Sinceramente Me gusta bastante Pero bueno Esas son algunas De las animaciones De las cuales Nos están mostrando Y bueno Que van a ser Dentro del modo Del nuevo modo O nuevo evento De Halloween El cual el mapa También está Está super genial Confis La verdad es de que El mapa está super genial Y las animaciones Pues bueno Que les puedo yo decir Y creo que ahí hay un momento En el que este se ríe Si mal no recuerdo Hay un momento En el que se ríe Así de que Pues bueno Esas son algunas De las animaciones De esas tres De esas tres leyendas Obviamente faltan Las demás Todavía falta La del Bloodhound Que también La skin del Bloodhound Está chulísima La skin del Bloodhound Está super chulísima Lo cual Me agradó Bastantísimo Ahora chicos Vamos a ver Precisamente Lo que es el mapa Vamos a ver ahora El mapa Como va a ser Que va a ser de noche El mapa va a ser de noche Está muy bien alumbrado Siento yo Pero aún así El hecho de que sea de noche Todavía hay momentos En que puede que no veas Alguno de los ¿Cómo se llama? Algunas de las leyendas A menos que le pongan Algún tipo de reflector Digamos A lo que es El aura Por así decir El aura O lo que es El contorno Del muñeco En este caso De la leyenda Solamente así es como Lo vamos a poder ver Pero si no tienen Algún tipo de reflejo Yo siento que En este nuevo modo De Halloween De modo noche Pues siento que si va a estar Un poquito complicado Así de que bueno Vamos a ver Vale Ahí están Nos están mostrando Nos están mostrando Precisamente lo que es El nuevo mapa Que va a estar de noche Es el cañón El cañón de reyes Sí Cañón de reyes Obviamente le dejaron Tal cual La última actualización Que le hicieron Lo dejaron así Tal cual Pero vean Nada más La verdad es que Está chulísimo A mí me encantó Bastante Me encanta como que La iluminación Me encanta el fondo Las nubes Como se ven La verdad es que Está súper genial Y tan solo vean Cómo se ve el reflejo En las cascadas Confis O sea de verdad El reflejo en las cascadas Se ve súper genial El fondo se ve súper genial Obviamente aquí se ve Como que demasiado alumbrado Se ve como que Un poco así como que No sé Como si hubiera mucha niebla De hecho Vale Ahí están los reflectores Que hay Los reflectores que han puesto En base aérea Que era también Un lugar donde solía caer Pues bastante gente La verdad es que Me agrada bastante Chicos Me agrada bastante Lo que es el mapa Ya me gustaría probarlo De hecho ya quiero que salga Para que podamos probarlo Va a salir la próxima semana Que si mal no me equivoco Va a ser el día jueves Que es día 17 de octubre Va a salir el día jueves Lo vamos a tener disponible Desde el 17 de octubre Hasta lo que es El 7 de noviembre Vamos a tener disponible Lo que es este nuevo modo de juego Obviamente Pues la gente que lo va a jugar Va a tener recompensas Y pues bueno Creo que ya también Habían visto sobre la nueva reliquia Que va a ser para la offline Que tienes que desbloquear Todos los que son Las skins Las armas Las skins de arma Y todo Para que puedas obtener Lo que es la reliquia Y creo que todavía Aparte de eso Creo que aparte de eso Después de que ya hayas Desbloqueado Básicamente todo Tienes que volver a pagar Para poder comprar Lo que es la reliquia Creo que la reliquia Cuesta 3000 Apex coins Si mal No recuerdo La última vez Así lo hicieron Pero bueno En fin mis queridos Confios Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este videito La verdad es que siento Que se alargó Bastantísimo Pero la verdad es que Había dos o tres cositas Que quería mostrarles Que se filtraron aquí Ok mis queridos Confios Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videito Del día de hoy señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y les haya servido Esta información El nuevo mapa Creo que ya la habían visto Lo que son El nuevo modo El nuevo campo de batalla El nuevo campo de entrenamiento Y alguna de las animaciones Ya sabían De las nuevas leyendas De los skins De las leyendas Que van a salir En esta nueva temporada De Halloween Así de que Pues bueno mis queridos Confios yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos y su pichin Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Mis queridos confios Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y sobre todo En Twitter Para la gente Que andaba diciendo Ahí que no le llegaba Las notificaciones Pues bueno Ahí está el Twitter Donde publico Cada uno de los gameplays Y cada uno de los directos Cada vez que estamos en vivo Muy bien Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Muchísimas gracias Mis queridos confis Yo soy el Chavid Tu servilleta Y amigo Arigatou seimas Y hasta la próxima Bye 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 cos Bye 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 pounding